¡Bienvenido a Ceguita! Gracias, thank you, thank you, thank you for all. Ahí tenía que poner donde se va, es de se busca, tendrían que poner, ¿no? En vez de se, sí, sí. Éramos tan jóvenes. Para que sea una quinceanera, ¿eh? Era la idea. No, no, pero mirá el pelo allá arriba. Arranqué siendo flowers. No, no. 2009 es eso. 17 de julio del 2009. Fue la primera vez que me subí en escenario y dije, pa, qué bueno que está esto. Vamos a ver si lo podemos hacer alguna que otra vez. Claro. Nunca imaginé que iba a ser lo más de mil y que iban a pasar quince años. ¿Y cómo fue esa primera vez? Divina. En comparación con otras, esa fue divina. Sí, estaba mucho más suelto en esta. Y no, fueron diez minutitos nomás, ¿no? Lo otro fue más corto. Estos fueron diez minutitos y después de esos diez minutitos dije, quiero más, quiero más. Y bueno, ahora ya tengo más de cinco horas de chistes. Una porquería, pero son cinco horas. ¿Y cómo armás tu rutina? ¿Se basa en qué? Bueno, este show es especial porque como conmemoro los quince años. ¿Qué palabra? ¿Se dice así, no? La buligo. Te vestí de blanda. Yo no he volado a la meta. Yo no he volado a la meta. Quedá re importante. Como se cumplen quince años y en realidad es una excusa. ¿Viste que los músicos sacan sus discos? Grandes éxitos, grandes hits. Luis Miguel Montalazano dice que, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Y en este show lo que hago es agarrar mis grandes hits, mis polvos de estrellas y volver a hacerlo después de muchos años. Entonces estuvo bueno porque, pa, mirá esto. ¿Pero hubo que readaptarlo porque cambió el mundo o siguen funcionando? Bueno, ahí estaba el desafío. Hubo, ya tuve una función el 17 de julio del pasado que fue el día que se cumplían quince años. Por eso se agotaban las entradas y agregamos otra función para mañana. Y, bueno, ahí hubo una rutina que capaz que mañana no la hago porque no pasó nada. Capaz que en esa época la gente se derogaba más, no sé. Pero era muy bizarra. Pero otras que sí, que, opa, perduraron bien en el tiempo así que las voy a volver a hacer mañana. ¿Hubo alguna que te dio dolor de cabeza? ¿En qué sentido? Sí, que alguien se quejó. Bueno, contaba el otro día cuando hice un story time, mientras que me hacían mi rutina de skin care. ¡Ah! ¡Párate! ¿Cómo te haces jornada? Muy, 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 ¿viste? Contaba que una vez me quiso pegar. Un espectador estaba con su pareja y yo insinué como que la pareja era linda. O sea, y en vez de sentirse... ¿Te cargaste a la novia? No, no, no. Yo estaba arriba del escenario, insinué. Fue una impunidad, ¿verdad? Pero fue de hombre a hombre, papá, vos. No, tipo, que viene, ¿eh? Esa te tendría que haber pegado un... Bueno, la cuestión es que yo no les dije que medía... Yo soy alto, 1,89, él medía 2,05 metros, más o menos. Terminó la función como si nada, él no dijo nada. Yo, está, sacamos fotos con la gente, me voy a maquillaje, a sacarme todo. Y fuiste por la revancha. Y viene de producción y me dicen, Seba, te está pegando una parejita en la puerta. Y yo dije, ay, bueno, me quieren contratar, me rompí. Me pasa todos los fines de semana. Cuando salgo había un ropero ahí parado, que se me acerca así y me dice, ¿qué te pasa con mi mujer? Ay, no, sí. No, pero maestro, esto lo digo en todas las funciones. Siempre agarro una parejita y hablo que es linda la pareja, pero no te enojo. Y estaba acá, él era muy grande, él quería que yo haga esto para... Y yo no, yo apreté las nalgas y no, no, pero... Yo lo hago siempre, no, perdón, yo lo hago siempre, no te preocupes. Era el marido de Marianita, una cosa así. No, no te enojes, por suerte ahí escucharon a mis compañeros. ¿Qué pasó? No, se enojó, me fui, de última que le peguen a mis compañeros. Pero no, 15 años, nunca caí preso, que me preguntaba el cholo, nunca. Nunca me pegaron, eso fue lo más cerca. Pero no era la primera vez, otras veces has tirado cosas y tal, que les peguen a mis compañeros, ¿no? Pa, bueno, no sé, son tantas que... Que las digas. Pero no, muy generoso este país, la gente se va al Uruguay con lo generoso. Hablando de salir del Uruguay, o sea, esta profesión te ha dado muchas alegrías. ¿Fuiste a Europa? ¿Estuviste en Europa? Como son muchos años y somos poco acá, hay que ir a buscar nuevas víctimas. Y estuve, bueno, en Buenos Aires, Santiago de Chile. De Madrid, Barcelona, y después de invitado, de Franco Escamilla, el comediante más importante de Latinoamérica, estuve en Milán y en Roma. Opa. Que no conocía. ¿Cómo se visten en Milán? Es impresionante. Ah, viste, qué bien. Vos mirabas, Dolce Gabbana. ¿Tuviste a la altura? No, escuchá, Dolce Gabbana, Luis Vuitton, yo estaba, Sara, Primark. ¿Me explico? Me agacho a atar los cordones, pasa una vieja, me deja dos euros. Le digo, ¿pero qué hace? Cuatro horas estuve arrodillado. Tres euros me dice, ya está. No, ¿cómo se dice? No, muy lindo, muy lindo. La uruguay es. La uruguay es, no sé si me voy a ofender. Pero no, increíble, aparte actuando para gente de muchas, hoy que hablábamos del material, yo escribo bastante universal, no hago chiste de uruguayo porque funcionan solo acá. Claro. Entonces hablo de familia, pareja, que eso, todas las familias. Y las redes, encontraste ahí también un lugar muy bueno, con el tema, no sé, el semáforo, con cosas que funcionaron mucho. Sí, ese contenido. Y cosas que se han hecho muy virales también. Sí, ese formato, es muy difícil hacer un formato que sea como único, ¿no? Está todo inventado, claro. Claro, está todo inventado, entonces es muy difícil. Yo fui tirando formato, formato. Bueno, hice Magela Tauro, que era una astróloga, hice un fisicoculturista. Fui tirando, tirando hasta que encontré esto, por una cosa lleva a la otra. Yo hacía el loco del peaje. Y me resongaron, sí me resongan, ¿ah, me viste? Sí, pará. Llegó un mensaje de la escribada, la abogada de los peajes. Oh, hay plata, no se puede filmar ahí, bueno, está. Y ahí dije, lo hago en un semáforo, hice un semáforo, una persona, y después anduvo bien y dije, bueno. Luz verde, ¿se puede hecho luz verde? Y hace cinco años que no pongo paliza. ¿Sí, el semáforo full? Sí, todos los viernes. Ahora más corto, antes hacía cinco minutos, ahora hago uno treinta para que entre en el reel. ¿Viste? Claro. Pero la gente es re buena. Gente que me escribe, por favor, ¿dónde estás? Te quiero agarrar. Y yo digo, siempre estoy ahí, en los brazos de valle. Siempre que me quedas cerca y hay muchos semáforos. Claro. Está cara la nafta. No, y preciso, es poco tiempo. Yo me levanto el viernes, dejo al nene en el jardín, y de nueve a once, filmo, edito y lo subo dos y media. Y ahí todo bien también, te ríen. Alguno, alguno medio cara que... No, pero más de tímido que... De tímido, es claro. Pero pónganse en el lugar de la persona. Vos estás tranquilo, yendo a trabajar. De repente mirás para ahí, hay un desaforado, mental, bailando Shakira a las once de la mañana, moviendo... No entendés nada. Alguno que ya me ve, me sigue, pero otro precisa unos segundos para asimilar todo lo que está mirando, y ahí es cuando dice, ah, bueno, y ahí sube el vidrio porque no... Yo no quiero ser parte de eso. ¿Te pones límites en el humor a la hora de escribir o a la hora de pensar un show? No me los pongo yo. O sea, o determinados temas de decir, no, acá no entro. Lo pone el contexto, el lugar, la sociedad. Para mí no hay límites en el humor, hay lugares para el humor. Claro, claro. Yo puedo hacer chistes, pero no es lo mismo un cumpleaños de 80, como hago mucho, porque claro, las doñas saben que están llegando con lo justo, entonces los 80 festejan mucho. ¿Viste? Entonces tiran la casa por la ventana. La otra vez voy a uno, una tenía 77, y me dice, ah, para mis 80 te llamo. ¿Sabes el año que viene? Le digo, doña, por la duda, porque yo quiero cobrar. Entonces, no es lo mismo cumpleaños de 80 que es una despedida soltera. Claro. ¿Me explico? Si bien hago casi todo lo mismo, cambio un poco, más picante, menos picante, pero yo me pongo límites porque quiero laburar más. Yo creo que te pones límites igual, porque después de lo que te pasó con el grandote, próximo show con la pareja que te metiste, vas a meter a ver cuánto me diga, por lo menos. Exacto. Uno a diez, con vos, sí, con vos. Los míos de antes. Ahora agarra uno de, sí, sí, tal cual. Aunque sea fea la mujer, digo, ¿quién no te mojés? Pero vos sos chiquito, por lo menos. Sí, no. Pero, por ejemplo, había algún chiste. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué, a los pocos años salió lo de Ricky Martin, bueno, hablando de Marianita. Y tenía un chiste, tipo, ¿se acuerdan que Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo que comer pollo te hacía gay? Que te sentaba anormón. Qué disparate, por favor. Increíble. Y yo me acuerdo que decía un chiste. Tiene razón, no se rían de Evo Morales, mirá a Ricky Martin, arrancó con los menudos, mirá cómo terminó. Claro. ¿Viste? En su momento estaba, bueno, hoy día ya no pasa nada, ¿viste? Entonces ese ni lo conté. Esas cosas sí fueron cambiando, pero bueno, son contextos. Porque claro, ya no da más gracia. No, por supuesto. Obvio. Son contextos. Recién me mostrabas un videíto donde estaba cumpliendo tu hijo cuatro años. Cinco, sí. Cinco años. Y es re tímido, nada que ver contigo. No. Porque capaz que vos eras así. No, yo no eras igual. ¿Eras igual? O sea, por suerte no salió a vos. No, yo soy tímido. Yo soy tímido. Se prende la cámara, todo bien. Sube el escenario, todo bien. Pero después en la corte. Yo no festejo mi cumpleaños. ¿Ustedes fueron a mi último cumpleaños que festejé? Ah, sí. Fueron los 30. Es verdad. Ahora va a festejar los 40 en tres años. No me gusta festejar, no me gusta hacer el centro de atención, me pongo nervioso, que aquí él pase bien, que lo cumpla feliz, todo mirando. No. En eso, donde yo no tengo el control, que es con un micrófono, ahí sí. Ya cuando soy tipo, no, no me gusta. Y él es tímido, para armar el escenario, la escenografía, porque eran muchos globos, festejo, entonces tenía una máquina vista de... Y estuvo ahí, me está a inflar el globo y mañana quería ir de vuelta. Y digo, no, ya tengo todo inflado. No está, mi amor. No, porque aparte después se durmió en la mitad de la función, muy tarde, entonces está. Claro. Solo ese durmió, por la duda. El resto de la gente pasó bárbaro, porque si no, no va a ir nadie mañana. Pará, y en estos 15 que festejas, en los 15 años, ¿va a haber cortejo, va a haber vals, va a haber velas? Entro con Aerosmith. Igual que Coco cantás en inglés. Típico de quinceañera. Y el otro día yo, la idea era entrar solo y decir, esta parte se motiva con un padre. Y estaba mi viejo, entonces él no sabía nada. Y digo, pa, ¿tenemos a entrar conmigo? Y se cagó de risa, sí, dale. Y entró conmigo. Así que mañana, sí, no va a estar mi viejo, porque ni en pedo me va a dar vuelta. Así que alguno que anda ahí va a tener que hallar a mi padre para entrar del brazo. Hay traje. Sí, hay de los exteriores. Hiciste video de exteriores también. Hice en el parque Rubel, ¿se acuerdan cuando había la invasión de mosquitos? Sí, claro. Ese día decidí hacerlo sin querer. Te juro que el diseñador estaba en mente a sacar mosquitos en un traje blanco porque no. Qué puntería. Mirá, mirá. Duró tres minutos el rodaje porque nos estaban comiendo. Increíble. Ah, capaz, por eso el gesto. Ahí va, son todos parodiando a las quinceañeras, ¿viste? La que elegí para la ficha y la que están con las manitos abajo de la pera. Claro. Saliendo a trabonar. Eso era nuestra época. Ahora los quince son, ¿viste? Con dron, con guión, productor, postproducción, vestuario. No, 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 no. Estiven Spilber. Dirige Steven Spilber, ¿no? Somos sobrevivientes de los exteriores. ¿Te das cuenta? Bueno, está el cuadrito, el mural para filmarme. Ah, mirá. Eso no sigue estando, yo lo tengo ahí. Llegás al teatro y está mi fotito ahí. ¿Tú venir? ¿Va a ver? No. Era muy caro. Aparte puse centro de mesa y viste que a las veteranas les encanta el centro de mesa. ¿Vos sabés que no? Yo avisé por la duda. Oh, lo tengo contado. Son 28 mesas donde falte uno y se quema todo. Y no faltó ninguno. Gente de bien. Gente de bien. A mí me gusta porque dice acrobacias, magia, banda en vivo y muchas otras cosas más no van a ver. No van a ver. Ahí estoy entrando, ahí hay unos momentitos de lo que fue la función de los 15 pasadas, el 17 de julio. Mirá quién está ahí. Un mono. Mirá, el mono perón. Ah, aparece unos segunditos, sí, porque cuento cosas que han pasado en estos 15 años gracias al humor. Y bueno, mi paso por acá. O sea que lo largaron de la cárcel. Estuvo transitoria, que se dice, Estuvo transitoria. Ahí están firmando el mural. Así que nada, la verdad que estuvo precioso. Ojalá mañana esté igual de lindo. Quedaban pocas entradas por suerte. En Andermovie, segunda casa, en donde pisé la primera vez el escenario fue ese. Entonces también quería... Más que lindo el lugar, claro. Volví al primer amor. Volví al primer amor, sí. Está igual de sucia la fombra. Y entradas a la página del movie, Seba. ¿Eh? Entradas a la página. En movie.com.uy, claro que sí. Así que nada, ojalá puedan venir y tenemos otra, ya agregamos, porque esta parece que se agota por suerte, el 5 de octubre. Ah, buenísimo. En septiembre no hago porque... Es maravilloso, muy parado, Buenos Aires, Calle Corrientes. ¡Opa, Seba! Imposible. Era un juego que eran extranjeros, no podían hablar, tenían que adivinar de qué país era. Ella dice, Groenlandia. Y ya había dicho, se adivinan hoy y me disfrazo de TV. Lo más divertido es que el disfraz de TV era un disfraz de TV de bajo presupuesto. Tenía COVID. Fue el primero en agarrarse COVID en el país. No sabés lo que era. Cevito, bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Un placer visitarnos. Y bueno, salió para todos. Acá me pasé de verlo. Maledro ahí. Vamos a la pausa. Divino, dale pausa y ya venimos.